¿Impondrá Donald Trump aranceles a productos chinos fabricados en México? Esa fue la amenaza que lanzó en campaña. Se refería a la posible instalación de la empresa de autos eléctricos BYD. Asentadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, las compañías chinas, como esta de carcasas de celular, confían en que solo se trata de una amenaza, porque la medida también afectaría los precios de Estados Unidos con una inflación ya elevada. Sin embargo, tan solo la posibilidad de una victoria de Trump generó incertidumbre y enfrió la relocalización de empresas en esta frontera norte mexicana. Aquí se perdieron más de 100 mil empleos desde 2023. En 2024 apenas han llegado dos compañías chinas a Tijuana, como cuenta el empresario Al Xu, que sirve de asesor al capital chino. El objetivo de Trump es evitar que México se convierta en la puerta trasera para los productos importados chinos. Es por eso que se espera una mayor exigencia en la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El propio secretario de Hacienda mexicano reconoció que requerirán un nivel de trazabilidad para el origen de los productos. La inversión extranjera directa en los estados de la frontera norte ya ha caído. Frente a ello, en Tijuana apuestan por reenfocar las especialidades y por empleos de alta calidad, según su secretario de Economía, Pedro Montejo. Estamos en un enfoque en los dispositivos médicos, electrónicos y aeroespaciales. Sí, se ha ido perdiendo algunos de los otros sectores, como pudiéramos hablar del textil o el metal mecánico. Sin embargo, existen. No es como que desaparecieron, siguen existiendo. México, que se benefició de la guerra comercial con China durante el primer mandato de Trump, espera que el republicano no perjudique a la industria instalada en la frontera norte. Si medimos la inversión extranjera directa en términos de PIB, México ya capta menos que Brasil, Chile, Colombia y Perú. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo señala a Chile, Uruguay y Costa Rica como los países latinoamericanos con mayor potencial para aprovechar el NIA Shoring, proyecciones que dejan a la economía mexicana en una situación comprometida. основan en una situación de molest Brillouin. готовa a la manera de estar caut fermando en términos plenores en el lucha corriente y Muchas gracias. Un imperuellen emptor Fenone.